Bueno, buenos días, bienvenidos a esta segunda parte de la mañana de la conferencia internacional. En este caso nos va a tocar tratar el tema de la tensión entre justicia social y justicia ambiental en la gestión del agua y dado que tenemos 5 ponentes, la organización del evento nos ha solicitado utilizar 10 minutos cada uno de manera tal de poder dar lugar luego a una ronda de preguntas y al final entonces un cierre de cada uno de los ponentes. En este sentido, bueno, voy a ser amable pero firme en la idea de que podamos cumplir con el programa de la mañana. Me presento, mi nombre es Gustavo Cohen, soy vicerector de la Universidad de General Sarmiento en Buenos Aires y es realmente un enorme placer y estoy muy, muy contento de estar aquí en esta conferencia internacional. Entonces, vamos a tener 5 ponentes. Quiero mencionar que además de Cristian Cobet de la Universidad de Brasilia, Cecilia Carrizo de la Universidad Nacional de Córdoba y Rubén Siqueira de la Comisión Pastoral de Tierra, se han agregado a esta mesa el profesor Juan Carlos Marín de la Universidad de Buenos Aires y el profesor David Saurí de la Universidad de Barcelona. Ahora sí, entonces, estamos todos preparados. Si les parece, empezamos con Cristian, que va a comenzar entonces su exposición de esta mañana. Cristian. Cristian. Un día a todos. Pelo tiempo de 10 minutos, solo voy a cumprimentar a todos los compañeros de la mesa, en la persona de Gustavo, y ya voy a dirigir al mi texto. Para pronunciarlo con la devida velocidad, Yo pretendo hablar un poco, evocar las polémicas en torno de la definición del derecho a agua. Pero voy a atacar una parte del mi texto, prestando homenaje, en primer lugar, a las personas que antes de mí hicieron su trabajo, presentaron su paper, y anunciaron diversos aspectos de este tema que voy a tratar. Por ejemplo, ontem, Ana Lúcia Britton dice, entre otras cosas, en su conclusión, que el sistema tarifario brasileño es orientado por la lógica de agua como mercadería, vendida y comprada de acuerdo con el poder adquisitivo del comprador. Esto es una de las conductas sociales comandadas por el sistema en el que vivimos. En la misma sesión, Alison dice que agua y media imprensa, imprensa, o título de la palestra de ella, el paradigma de la fatalidad, en realidad, decía respecto a las relaciones de poder. Es de esto que voy a hablar cuando voy a invocar estas polémicas en torno de la definición del derecho a agua. En primer lugar, los rumos de las opciones jurídicas y de la genesis jurídico-politicamente correcta, a partir de esta genesis de lo que sea jurídico-politicamente correcta, para los requisitos de implementación eficiente. Esta terminología es de abstracciones. La definición de estas abstracciones consiste, constituye las verdaderas lutas sociales dentro de las cuales nos estamos envolvidos. Dizer cuál es la significación de la palabra, cualificar estas palabras, o como hace la justicia, porque nos aquí estamos hablando de justicia ambiental y social, o que hace la justicia que consiste en desqualificar nuestras pretensiones sociales y ambientales, nisto reside una parte de la lucha política que nos estamos trabando para preservar la agua y nuestros derechos de acceso a agua. Recentemente, este año, tuvimos dos intervenciones importantes, una en la ONU, dos en la ONU, ya que la primera definió el acceso a agua como derecho humano fundamental, y que semana pasada, la Comisión de Direitos Humanos de la ONU repetió la misma cosa. Ahora, ninguna de las dos instancias de la ONU, la Asamblea General o la Comisión de Direitos Humanos, definió en qué consiste el derecho de acceso a agua como derecho fundamental. Entonces, quiero decir que el contenido de este derecho es una lucha que ya se inició hace bastante tiempo, hace hace 15 años, y nosotros no tenemos resultado aún. Pero, si es para decir que existe un derecho de acceso a agua, y que ese derecho humano fundamental, el derecho esencial de la persona humana, para tener un significado, tiene que tener un contenido práctico. Y, según los defensores de acceso a agua como derecho, los mecanismos de tarifación individual y la progresividad eventual de los precios de agua solo pueden ser determinados para las cuantidades de agua que ultrapasen el mínimo vital indispensable a la sanidad y la manutención de las condiciones de vida. Entonces, para las personas, y me incluo en esas personas que dicen que pueden eventualmente faturar agua, decir que agua tiene un precio, pero solo después de abastecer toda la población humana diciendo que ustedes van, ustedes, gobiernos, ustedes que vendan agua, ustedes que son compañías concesionarias de distribución, ustedes van dar de graza 40, 50 litros dicen algunos de agua potable por día en lugar de consumo. Ese es el derecho humano a agua. Porque decir que lata de agua en la cabeza, la va y maría, buscar agua a 8 kilómetros de casa, eso no es un derecho humano a agua. Entonces, pensando en concreto, para el efecto de preservación de las condiciones de sobreviviencia humana, existen debates interminables sobre la cantidad mínima de que debe dispor un ser humano en media cada día. Sería suficiente la cantidad mínima de 50 litros de agua potable gratuita por día y por persona como indican estudos fidedignos de la Organización de las Naciones Unidas. Suficiencia. O que es suficiente? El texto de las Naciones Unidas cita El abastecimiento de agua para cada persona debe ser suficiente y regular para las necesidades individuas diarias. Una cantidad suficiente de agua debería normalmente llegar a 50 litros o o o nivel mínimo essencial cerca de 20 litros como podem ser fixadas pela ONU simultaneamente duas quantidades suficientes tão diferentes como 20 ou 50 litros no mesmo texto. Também podem ser lembradas os solenes engajamentos da agenda 21 a través del cual hubo, en 1992, en el río, un apelo universal para providenciar agua para las poblaciones humanas del mundo entero. Todos los estados, dice el texto de la Agenda 21, todos los estados, según su capacidad y recursos disponibles, restricción, y por medio de la cooperación bilateral o multilateral, inclusive con las Naciones Unidas y otras organizaciones pertinentes, cuando apropiado, todos los estados pueden establecer las siguientes metas. Hasta el año 2000, garantir que todos los residentes en zonas urbanas tengan acceso a pelo menos 40 litros per cápita por día de agua potable y que 75% de la población urbana dispone de servicios de saneamiento propio o comunitario. Hasta el año 2000, establecer y aplicar normas quantitativas y cualitativas para el despejo de influentes municipales e industriales. Eso en 1992. Y en Johannesburgo, en 2002, fueron fixados objetivos y fue afirmado que todos los países presentes, deberían cortar por la mitad del número de seres humanos que no tuvieran agua, acceso a agua, en el decorrer de los próximos 10 años, de los 10 años siguientes. Un año y medio después, esto es, en el año 2003, el presidente del Consejo Mundial de Agua, que en la época era un canadense, William Cosgrove, declaró, un año y medio después de Johannesburgo, declaró, no será posible alcanzar las metas fixadas y aprovadas en Johannesburgo, porque los jueves de Estado o de gobierno no tomaron las disposiciones necesarias para alcanzar esas metas. Ahora, mismo que se mezclen ahora, decía él en 2003, no será posible alcanzar esas metas. Pero nosotros, consumidores de discursos, continuamos pensando que nosotros podemos tener un impacto cualquier, solo observando, describiendo y enseñando eso para nuestros alumnos. Es suficiente. En cuanto nosotros estamos haciendo eso, ellos continuan agiendo. Hoy de mañana, el sitio web del Supremo Tribunal Federal del Brasil informa que existe una demanda del Estado del Rio de Janeiro para saber si impuestos sobre la circulación de mercadería y servicios se aplican a distribución de agua. Por tanto, no Brasil, a partir de hoy, está en el Supremo Tribunal Federal una demanda para que él diga si la agua es una mercadería. No queremos que la agua sea una mercadería. Quiero que los primeros 40 litros sean automáticamente a disposición de los consumidores. Los consumidores no están en la ley brasileña. Quien está en la ley brasileña son los usuarios. La compañía de distribución de agua, en la ley brasileña, esto fue definido por la ley, esto se aplica en las relaciones sociales del Brasil. Lo que es un usuario de agua son los agentes económicos. La distribución de agua, la navegación, la fabricación de energía eléctrica, todo esto son usuarios de agua. Pero yo, que intento pegar agua para consumir y sobrevivir, no estoy incluido en la lista de personas que van estar presentes en los comités de vacía. De los cuales alguien decía antes, que ellos tenían un caráter democrático, en Brasil, que no se podría negar. Entonces, ahí, yo estoy de nuevo, volviendo para el inicio de mi corta colocación, estoy de nuevo con el problema de la cualificación de la situación. Si nadie puede negar que, en Brasil, la participación en los comités de vacía es democrática, esta actitud no es democrática. Nuestra actitud no es democrática. Nuestra actitud no es democrática. Que, en Brasil, tenemos que ser directamente independientes. En Brasil, estamos longe de tener un estado democrático, de derecho o no, para hacer la gestión de agua. Evidentemente, ustedes pueden discordar de eso y ser objeto del debate si me fizeran esta honra. Gracias por su atención. Muchas gracias, Cristian.